nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud en esta ocasión el tema será cómo calmar la dentición del bebé la dentición de los bebés suelen empezar a los 90 días y máximo a los 180 días pero lo que hace la diferencia entre uno y otro es que tiene una respuesta distinta al dolor pues hay unos bebés que la pasan terrible y otros no tanto cuando está a punto de brotar un diente la encía se le inflama por lo tanto aquí algunos tips para calmar este gran dolor que se presenta en la dentición 1 la primera opción para calmar este gran dolor es hacer masajes en las encías presionando las mismas procurando de que el dedo se encuentre limpio y frío haciendo la presión contra el diente emergente para obtener un alivio temporal del malestar 2 otra de las opciones que se consideran frecuentes y su utilización para estas ocasiones son los mordedores fríos ya que el bebé disfruta el alivio masticando o chupando 3 en este proceso de dentición el bebé le provocará morder todo lo que se encuentre y para evitar eso también se puede utilizar los collares de lactancia de silicona que son perfectos y hechos para ellos su material es lo suficientemente resistente para que el bebé muerda y pueda encontrar alivio 4 una manera muy natural para el bienestar del bebé y evitar tantas molestias es darle pecho es decir amamantar de hecho hay estudios que comprueban que el dolor disminuye de manera efectiva cuando los bebés son amamantados y se debe a la seguridad que perciben 5 el clavo de olor es bastante conocido por su capacidad de aliviar el dolor de muelas y en este caso ya sea en aceite de clavo o una infusión de clavo de olor se puede utilizar para hacer masajes sobre las encías del bebé obteniendo el alivio que tanto se busca 6 el hielo o las paletas de helados también son una gran solución para las encías inflamadas utilizando un cubito de hielo sobre estas flotando suavemente hasta que el hielo se derrita completamente el helado se puede realizar a base de frutas o leche especial para bebé 7 otra forma de entretener al bebé y disminuir la irritabilidad es dándole diferentes tipos de puré ya sea de manzana durazno guayaba etcétera esto ayudará a desinflamar la parte afectada y dar alivio al bebé en general ojo no darle el puré demasiado frío porque puede irritarle la garganta 8 en muchas ocasiones se puede observar el gusto que tienen los bebés de morder las toallitas de tela fría pues de alguna manera les ayuda a calmar el dolor se debe remojar en agua fría y dejarla en un tiempo prudencial en el congelador aunque la opción es colocarle hielo molido dentro de la toallita 9 el collar de ámbar es un producto bastante innovador y popular en la actualidad debido a los beneficios que ofrece para el bebé el ámbar libera ácido cincínico sobre la piel del bebé al estar en contacto con su calor aparte es conocido por curar rápido las heridas aliviar los dolores musculares y otras funciones más incluyendo el alivio de las encías 10 el babeo es común en los bebés pero cuando es excesivo debido a las mismas dentición puede causar una erupción irritante a los alrededores de los labios y barbilla por ello se recomienda limpiar la carita del bebé y darle masajes ya sea con aceite de almendras o aceite de coco que esté frío para poder evitar que la piel se ponga húmeda con la saliva y se irrite los pediatras tienen la concepción de que la salida de los dientes es un proceso latoso pero bastante natural y el caso de que el niño pueda sentir una excesiva molestia de la receta algún medicamento puedes tomar alguna de las medidas señaladas para darle el alivio que tanto desea el bebé estos vídeos están hechos para fines informativos y antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia los remedios caseros citados aquí sólo utiliza los de forma complementaria a tu tratamiento médico e infórmale a tu doctor por último te pediría sólo tres cosas uno para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida tan sólo logueate activando la campanita y clic en la casilla gracias dos si te gustó el vídeo apóyame con un me gusta y compártelo en tu red social favorita si tienes dudas deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar tres por último te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti nos vemos hasta el próximo vídeo por tu atención gracias chau chau chau